Considero que el hecho de ser una organización fiable, que tenga esa aceptación en las distintas Regiones donde vamos, ahora que estamos en costas, sierra y selva, el nombre de Condesán perdura en el tiempo Como decimos, se mantiene vigente, ¿no? Y se mantiene vigente porque o ha dejado huellas Ha dejado huellas en los proyectos donde ha intervenido, en los procesos donde ha participado En los profesionales que ha formado, en todo este acompañamiento, asistencia técnica O las distintas estrategias que haya utilizado, ¿no? Ha dejado su nombre, ¿no? Y yo creo que eso también le da, le genera como que esa aceptación y esa legitimidad Cuando vamos a trabajar, ¿no? El hecho de decir, vengo de Condesán Ahora, a través de este proyecto, bueno, los proyectos son como herramientas, medios, ¿no? Pero estás poniendo el nombre de la organización Bueno, primero un reconocimiento a todos los que forman parte de esta gran familia De seguro que hay compañeros, colaboradores que tienen muchos años más que yo Yo estoy desde el 2018, pero seguro otros colegas están y compañeros de otras áreas están Bueno, hace ya 20, 25 y no sé si quedará alguien con 30 años No creo, pero creo que son un reconocimiento a toda la contribución que han hecho Para que Condesán siga creciendo Y bueno, seguir fomentando espacios de trabajo, como digo, un trabajo motivador Creo que ese compañerismo sincero, ameno, que nos une entre colegas Inclusive de distintos países, ¿no? Bueno, yo creo que hace mucho más grande a nuestra familia, ¿no? Y yo creo que vamos, vamos por muchos años más Muchos años más y posicionándonos sobre todo en la región, ¿no? Soy Cristina Portocarrero, trabajo en la sede Condesán Perú Y desde acá les deseo felices 30 años a nuestra organización Condesán Y auguro muchos años más